La madrugada del día de hoy fueron ingresados al Cerezo de Chetumal 50 personas privadas de la libertad debidamente sentenciadas trasladadas del centro de retención municipal de solidaridad avanzando además en el cumplimiento de las recomendaciones M3 2016, 28 2016 y 69 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En menos de una semana se realizó el segundo traslado de internos al centro de restricción social de Chetumal. La madrugada de este jueves mediante fuerte dispositivo de seguridad un grupo de 61 reclusos procedentes del centro de retención municipal de Playa del Carmen llegó a Chetumal. Tales personas llegaron en autobús y tres julias custodiados por vehículos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Quintana Roo. Según información extraoficial, este operativo es por propia seguridad de los internos, sobre todo por el riesgo de COVID-19 y la despresurización de cárceles bajo jurisdicción del Estado.